Hola Primico, lo primero de todo, feliz año nuevo a todos, espero que este año sea mucho mejor que el año anterior Aquí tenemos un nuevo capítulo de esta serie, en este momento me acaba de conectar en el servidor Mis amigos me dijeron que estaban de PvP en la launch site, así que me acerqué hacia allí y esto fue lo que sucedió ¿Tú? Estás del luto también Vale, soy yo, soy el de la puerta Sí, esos son los de arriba Es el que me ha matado bien, antes que lo hemos matado ¿Tú vas lleno? No Yo estoy esperando a que lo hayan luchado Es Jaime, es Jaime el que va lleno Y el cuerpo del borde también tiene más armas Yo voy a inventario de armas, loco Los matamos y nos vamos Vale, por aquí, por aquí, vení, vení, los tres, no nos pueden matar los tres Una ¡Espera, espera, espera! ¡Muerto! Vale, buena A ver, otra Me ha matado, me ha matado Sí, pero se ha cargado el torre Y ahora aquí, coge lo del torre Tengo que volver Tengo que volver ¿No tiene más jeringa? Me mata el tanque, tío Me viene de cara, no puede ser, tío Da igual, da igual No da igual, no, tío No, le digo al borde, al esto Está disparando alguien más Al final nos mataron a todos Y después de varios intentos Parece ser que la suerte nos cambió El problema es que no tengo linterna ¿Vale, mocha? Alumbra, Kono Lo lleva todo Lo lleva todo Lo lleva todo Kono, lutea En esta parte del vídeo Olvidé grabar Pero gracias a que estaba en directo en Twitch He podido recuperar este trozo Ya sabéis, en la descripción del vídeo Tenéis el enlace a mi canal de Twitch Donde podéis seguirme Además, si tenéis Amazon Prime Podéis suscribiros al canal De forma gratuita Y así me estaréis apoyando Por ahí abajo, por ahí abajo Pega aquí al borde Lo he visto, ¿eh? Vale, me ha pasado una flecha Por la oreja Vale, está de abajo Hits Dos hits Cuidado con el de las flechas Te voy, ¿eh? Me he equivocado, Tony Me he puesto un muro en la cara Se me tira Me ha tirado Ya lo saco por ahí ¿Muerto? Otro viene por aquí Delante mío, va Por la costa Full costa Full costa Con raso y pipe Tío, y el del compuesto, tío ¿Pero por qué andan todos con los compuestos, bro? No, no SMG, SMG lleva En mi cuerpo ¿Cómo estás? Pues, tírales Están muertos Muertos, muertos Te levanto, ¿eh? Me he dado yo Vale, en la isla hay gente Lo veo Está, levanto, ¿eh? En la isla hay bastante gente Estamos gente para... Míralo, todos, 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 todos en la isla Se da la mocha, luego No tendrán un melee Mocha hay hit, tío Se ha tirado de debajo Uno muerto No lo pusís He matado uno, he quedado uno Vale, voy a intentar cruzar nada Mucha muerto ¿Estás matando, eh? No, he matado los dos Vale, con moto pico Ojo al tirar farmeo, eh Llevan cosillas, creo que se le han caído arma al agua, eh Mirad la barca, llevaba MP5 y todo Eh, os voy a recoger, eh, que a mí no me coge nada Sí, debería haber ¿Quién es de los platos, tío? Así, no? ¿Quién se sube? Eh... El tieso este de mierda me ha matado loco, vaya me ha deleteado loco En mi cuerpo tengo jeringuilla, bro Le tengo aunque sea una Ya estas detras de la casa? Si en la esquinita de la izquierda, me puedes lootear Ah no, ahí esta el triángulo Oye, me da jalatons o no haré? Te dejo semi Si, si, muy bien Muerto, muerto, sube otro, sube otro No tengo balas, tío Me he callado yo, soy yo Te tiro un pepo, mete un pepo para abajo, borde Apenas abra meter un pepo Que llevo a pepo bueno Pepo de alta Muerto, 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 muerto ¿Donde? Por fuera subió por las escaleras, loco Otra AK no? No, si Si, si no, no, el pavo lleva para AK Si Tírate, cogele, vete El AK ha caído abajo No lo veo, tío El AK esta aquí, la tengo yo Te la tiro para abajo Toma, vete ¿Eh? Disparo por fuera dos, tío Muerto uno Mocha el otro también Estos están muertos creo Pues yo le di uno de ellos Pues mocha los dos Muerto uno y el otro no lo sé Le di mocha los dos Me ha caído Me ha caído fuera, eh No, fuera estoy yo Mocha, hit Arda el M39 Dos El del AK ha muerto creo Dos Ah, ya, dos Lleva dos, lleva dos el del AK, bro ¿Siguen en la roca? Si Si ¿Tú has bajado allí? M39 muerto What? Cuatro hit al Thompson Me he muerto, me he muerto Cuatro hit al Thompson Vienen, 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 eh Vienen Esos son ellos Si Vale Aquí no podemos pelear Nos va a reventar de la casa Hombre, lo peleamos Vienen, eh Vienen, 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 vienen Aguantad, aguantadle Vamos, vamos a las rocas Vamos a las rocas Yo borro uno ya, eh Se ha gualeado Lleva, va, va Lleva mucho Me tiraron macho Uno, uno tumbao, uno tumbao Vale, nice Nos van a matar de la casa Puro, puro, eh Le dimos ya uno Me abro, eh En el techo ya de la casa Muerto uno Eh, se abre una izquierda El de la casa, el de la casa Ayudadme con el de la casa El de los muros, el de los muros, el de los muros El de los muros de hielo señores Me queda Me queda Se me ha minimizado Se me ha minimizado Uff Queda de los muros de hielo Es que solo No, no, no Hombre, están todos Se me ha minimizado, bro Matar de la puta casa Matar de la puta casa Me queda uno, me queda uno, eh Esperaros, esperaros Si, si, me está metando, eh Me mata, bro Se ha puesto un muro pa' mi Por detrás los otros No, si es, ¿tu cuerpo dónde está, David? ¿La roca? ¿La roca? Me he caído, me he caído Me viene Muerto, muerto, muerto todo Buena, buena, buena Buena, señores, bien Matar hijo de puta este Limpia y nos vamos Limpia y nos vamos Limpia y nos vamos ¿Dónde está el cuerpo del David? Dímelo más o menos, David Bro, en la roca donde estábamos Pues por delante Yo he caído Dirigido en la antena, eh Vamos a cubrirlo, gente Sube, Toreo, estás lleno ¿Qué te falta, Toreo? Yo me estoy pillando de equipo Y me voy, loco Pillalo todo el equipo Voy a venir a casa, tío Que me voy a matar a trabajar Filipo, ya está en el techo, cuidado Aquí, aquí hay un equipo A ver quién es Con Tonsu El David que llevabas tú David, Tonsu Tonsu, Tonsu Muerto uno de la casa Muerto uno, eh Hay que maté a quien lo looteaste y si, no? No sé, yo lo looteé a uno Un full equip Disparaste un ball Ahí yo, ahí yo Le dan un pie, le dan un pie Me mata, mocha Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata la yuda Estamos, cabrón No, no voy Otro, otro Estoy aquí, y tú Estoy en mitad de vida, bro Muerto el ball O no Me mata, eh Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Levantalo Pero es que el lo ha matado Como lo vaya a matar de la ball No, 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 por el Me ha rematado Me ha remato Cobrí mi cuerpo Llego y que tengo un saco cerca que no están disparando con bolas no escucháis tío no os pongáis nerviosos muerto el de la baitón pero esperate no vayas solo 3 me voy a subir que la roca los deleteo loco vale me disparan bocha hit uno madre mía loco voy a escribirte vale otra más son cuatro eh tenéis que venir loco que están entrando muerto uno cuéntale no le acusas como los locos no no yo voy cogiendo ángulo y limpiando claro con cabecito por donde por aquí llegando a la casa en la casa que está enraideando si viene un semi por detrás bro vale lo pillas tu eh pa tu lado vale muerto uno vale con tranquilidad vale pues parece que nos están raideando eh esto vale me ha matado me ha matado david me ha matado uno con smg en mi cuerpo ya me ha cerrado no ha cerrado otro está la casa está la casa sin terminar tío hasta paredes de paz que tenemos que hacer es que más hay preparado la pecha a veces que nos han matado flipados que estáis todos flipados habéis ido dos veces a la petro son 10 semi pero imagínate mira me da guay yo decía que dónde estaban las muayas para craftear las armas aquí hay 35 muayas hay pero si no hay materia como lo haces yo tenía una tienda ahí de metal eh partara hq no claro pero para hq hay que salir a picar hay que quemarlo mira en una tienda ha metido 100 menas de hq para los dejan ir la cosa si esa vaga hay otro más adelante lo veo joder estoy levantando es mochi tres heys corre corre mochi tres heys Si yo no me puedo echar nada, no ¿Le he dado? Muerto, mocha, muerto Grande Lo he hinchado, loco, mocha, gide, top Ah, que está dejando el azufre Voy, voy, voy Ismay, el mismo, el mismo ¿Has pillado acá? No La pillo El mismo, eh Míralo Va en la mierda, va en la mierda Le da 4 o 5, eh Vamos a ponerlo solo, ¿no? Si Voy yo a por la madera Si, tío Mocha, lleva a mocha ¿Dónde está? Detrás de las piedras Mocha Bueno Otra arma Santa Claus Ah, el mismo, este es el que he matado yo Aún tienen un poco, pero... ¿Escúchame? Escucha fácil, no sé si es de... De animado o de alguien Sí, otro, otro Arriba, arriba, arriba En el árbol ese que... Lleva a mocha No tengo metales Vale, bol para cazándole Vamo... ¿Otra vez Kor installations? Jejejejejeje Un mini Vale, se va, se va No, esa casa dijimos allí el cono y el guardiazos Hace una casa ahí Para lo que sea para ir descargando rápido ahí Allí a gå ¡Se lo ha matado! ¿Eh? ¡Muerto! Vale, es que no lo veía, tío Oye, si alguien viniera y se llevara todo lo que hay aquí Ahora, ahora no puedo ospararnos ¡Grande! ¡Grande! Ya saben que vivimos aquí, ¿eh? Llénate, vámonos Me lleno yo primero Pida, pida el jeringa y eso que llevo Cubre tú, cubre tú, me lleno y ahora entras tú Fíjate todas las armas Dejar guna Dejo... Con MP5 Toma, yo tengo para dejar balas también Dejo jeringa, me llevo los full HQ ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te disparan con el silenciado, tío? Lo he matado, lo he matado Vale, vale Vámonos ¿Cómo ha venido Nake? Nake, Disney Sí, está todo más limpio, gordo Me va súper peta el juego, tío ¿Las piedras también me las llevo o piedras no? Hay una caja de piedras Yo me la estoy llevando Muerto Viven ahí, viven ahí Jaime, vive ahí, en esa mierda 2x2 Y tiene Nake y todo ¿Dónde están los cimientos de paja? Vale, vale Techo Mocha hit, Mocha 3 hit Muerto, levantadme, levantadme 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 Puertas de garaje Puertas de garaje Toma Toma, que no hay nada M4 Sensitivi Se llama Este no es, eh Y este que hay aquí muerto Sensitivi ¿Queréis que le metamos a otro pepo aquí? Pues yo le tiraba de una, eh Ahora que tiene cooldown Pero ahí no va a entrar Te va a tener otra capa, ¿no? No No, no Mira, ve la chapa Va hacia atrás Está aquí el bunker Si lo metamos aquí, estamos dentro Puede ser protección o no, no sé, tío No sé, tú dale Todo abierto Sí Subir, subir, subir aquí uno Está abierto, está abierto Está abierto, está abierto Está abierto, está abierto Sube, sube, sube Sí, está abierto Súbeme, David, súbeme, súbeme a mí Solo queda una puerta, solo queda una puerta Tiene cooldown Pero no te agaches, no te agaches No te agaches, no te agaches No, 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 no te agaches, David Que no me esté cachando Es que se te agacha el jugador, tío Tiene bastantes cosillas, eh Falta, falta apretar una puerta ¡150 HQ! Y aquí también, loco Echenteado Aquí más 170 HQ Toma Y motopicos No te agaches, no te agaches No te agaches, no te agaches Es que esa no es la casa, Klow No está en la casa Pero en la ciudad no hay más No hay más Es una pequeñita que hay aquí Ya está, ya está, ya está No hace falta, Klow ¡Lul, mira el armario! Guap, guap, guap Voy a poner puerta Este pavo un loco Este pavo un loco Creo que se puede cerrar el búnker, ¿no? Vamos abrindo Yo lo sacaba todo de aquí, no ahí vamos, eh De uno, loco Después de este raideo nos fuimos a dormir Y a la mañana siguiente me spamearon el WhatsApp Ya que nos estaban raideando Me conecté, estuve pegando unos strikes a intentar colarme en la casa Pero no podía, ya que teníamos tres tíos en el techo Y era imposible entrar por la entrada del techo Ya que la de abajo la tenían ellos súper cubierta No se podía entrar Lo bueno era es que no nos podía grifear el armario Porque teníamos armario anti-grifeo Pero en una de estas me colé Y antes de tirarme hacia abajo Pulsé el botón de grabar ¿Está arriba tú? Ahí en el agua Pero yo... Pero con arma si no me da por el agua yo ruido No tengo arma Quédate aquí, ruedo Véntete por la ventana en el armario ¿Un semi ruido? ¿Un SMG con bala? Eh, tiene uno en el tejado, bro Con el alta Me está mirando a mí, eh Se ha cegado en mí ¡Muerto! ¡Los dos! Hay uno en el tejado arriba, eh ¿Qué crees del tejado, bro? No pueden entrar, ¿no? No, si la has cerrado tú ¿En la puerta de arriba sí? Dos en el anillo Hay dos en el tejado también ¿Quién ha mejorado? Va a pillado Nos ha cerrado Nos ha cerrado ¡Mete en el anillo! ¡A ver va a salir de arriba! ¡Los! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Venga buena! ¡Otro, otro! ¡Quédate en el pie! ¡Quédate en el pie! ¡Muerto! ¡Muerto! Buenisimo, buenisimo Una de las 5 no queda, eh Queda uno en el anillo Pues si lo pides desde arriba Venga, ya no bajes, no bajes Tú eres que tiene una granada Está aquí, yo tengo debajo de ti, eh Ahí terminamos con disparar, hijo puta ¡Muerto! Buenisima Entro, eh, entro Entra, entra, entra F*** you bitches Déjame, déjame cosas ¡Es como me cago en la f***! Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros Dejar un pedazo de like Y ya sabéis, seguirme en Twitch que lo tenéis en la descripción Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo